El Hotel Viña del Mar está situado en Tacna y ofrece alojamientos, conexión wifi gratuita y un desayuno típico norteamericano gratuito. Las habitaciones disponen de baño privado, televisión, ropa de cama, toallas y, en algunos casos, canales por cable. El hotel está distribuido en cuatro plantas y a algunas habitaciones se accede por escalera. En el Hotel Viña del Mar hay un restaurante, una recepción abierta a las 24 horas, un mostrador de información turística y consigna de equipaje. Este hotel se encuentra cerca de varios puntos de comercio y de una gran variedad de opciones gastronómicas, a solo 800 metros de la Plaza de Armas y la Catedral de Tacna, a media calle de la Embajada de Bolivia y a 7 kilómetros del aeropuerto de Tacna, con el cual ofrece un servicio de enlace por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.